¡No, Belén! ¡Belén! ¡No, Belén! ¡No, Belén! ¡No, Belén! ¡Dale, Belén! ¡Bailá, Belén, dale! ¡Olé! ¡Olé! ¡Mirá una pluma volando! ¡Andá, pasó, pasó! ¡Dale, pasó! ¡Dale, Belén! ¡Viva, Belén! ¡Viva, Belén! ¡Viva, Belén! ¡La última! ¡La última! ¡Viva, Belén! ¡Alguien va a tomar la otra vez! ¡A veré! ¡Alguna se va! ¿Uuuuh! ¡Gracias! ¡Gracias!